... Otra vez la danza. Un pueblo que no sabe bailar y danzar pierde irremisiblemente sus raíces y para mantenerlas vivas y frescas está el Grupo San Jordi reencontrándose con los bailes de nuestros abuelos y bisabuelos bailes incluso de salón lugar, el Círculo Industrial día 8 de noviembre máscaras, gestos, pasos, ritmos y hasta nuestro presidente, Juanito que no se resiste a la invitación de salir a la pista Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.